Hola, bienvenido a Cosmetic Natural Casena Shop, a este nuevo vídeo donde queremos mostrarles este nuevo producto que tenemos disponible en nuestra web. Es un kit rolón relajante que viene en esta cajita muy muy bonita, especialmente decorada. Además viene con esta tarjeta de instrucciones que también es muy muy mona. Con este kit podemos disminuir las zonas de tensión que cargamos durante el día, disminuir la ansiedad, disminuir el estrés, ya que es relajante, calmante. Podemos aplicarlo en la zona de tensión dando pequeños masajes circulares y además es muy 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 fácil de hacer. Ya vamos a ver qué contiene y cómo hacerlo. Esperamos que os guste y cualquier duda que tengáis, recordaros que podéis contactarnos a través de email, de whatsapp, de chat o por teléfono y el kit lo conseguís en cremas-mediocasteras.es ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!